Charro va, Charro viene, Charro ha venido Vaya a ser lo ganado por lo perdido Vaya a ser lo ganado por lo perdido Un labradorito que me viene a ver Él me quiere mucho, yo le quiero a él Era de mi gusto, casarte con él Baterito, batero, vete a las patas Baterito, batero, vete a las patas No te estés enredando con las muchachas No te estés enredando con las muchachas Eh, 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 eh Un labradorito que me viene a ver Él me quiere mucho, yo le quiero a él ¡Baterito, batería! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!